Bien, muy bien. Te trabajo, gracias a Dios. Ahí andamos, ahí andamos. Ahorita estoy ocupando... Soy concejal de Azcapotzalco. Estoy participando en la alcaldía de Azcapotzalco como concejal. Le mando un saludo a todas las gentes de Azcapotzalco, que vamos a servir, que vamos a estar para el servicio y para la atención de la ciudadanía. Y que yo soy actor, que en estos tres años de concejal voy a tratar de cumplir a más del 100%, porque yo no me puedo quemar, porque sigo siendo actor y no quiero que mi imagen quede, se vea afectada. Entonces quiero decirles a toda la gente de Azcapotzalco que junto con nuestra alcaldesa, la señora Margarita, la licenciada Margarita, vamos a estar para servir a la ciudadanía. Para servir, pero con hechos, con hechos y con realidades. Y no, no vamos a darle la espalda al pueblo. Eso es lo importante. Me gustaría preguntarle, pasando a otro tema, ¿ha podido saber algo de Laura Bozzo? Sabemos que usted estaba haciendo esta recolecta, ¿se hizo o no se hizo? No, nadie me peló de la recolecta, nadie me... no tuve ninguna respuesta. Y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella. No sé exactamente cuál será su destino, ni su paradero. Lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema, que es una compañera que cada quien habla de la feria como le fue la feria, y a mí me fue muy bien con ella. Es una dama que yo respeto, que yo admiro, y que yo me lleve muy bien con ella. Entonces, los problemas que tenga, pues yo le pido a Dios que los resuelva pronto. Y además se viene el estreno del sencillo de su hijo. Ah, por favor, los invito. Y Madrina de Honor. Los invito. Madrina de Honor, Laura León, de Carmen Salinas y tu servidor. Vamos a estar ahí al lado de la casita de Carmen Salinas en su estudio. Los invito porque mi hijo presenta su primer canción como cantante. Espero que lo apoyen. Que no nomás apoyen en Chismes, sino apoyen también a mi hijo, que está destacando mucho con Ortiz de Pinedo, y ahora empieza otra serie. Entonces, pues yo creo que merece la atención de ustedes, ya que ustedes son un puente entre nosotros y el público, ¿no? Y también ustedes merecen todo el respeto del mundo, y pues nosotros siempre necesitaremos la ayuda de ustedes. Así que quedan cordialmente invitados. Va a haber taquiza. ¿Cuánto es, señor Carlos? Algorio y todo. Este... 16, ¿no? 16, sí. ¿El sábado? 16 el sábado, sí. Entonces ahí los esperamos con mucho gusto. Este, por favor, ¿cómo les diré? Pues mi hijo tiene 13 años. Creo que todos los jóvenes de México necesitan un apoyo, y ustedes son un gran apoyo para mi hijo. Orientado y todo, para que de pronto no termine también, o se inmiscuye en el mundo de las adicciones, porque sabemos que luego se presta por las fiestas, por las reuniones. ¿Ha hablado de ese tema con tu hijo, Carlos? Mi hijo es un soldado. Mi hijo es un soldado. Mi hijo tiene como norma la disciplina. Sí se divierte como joven. El domingo estuvo con sus amigos en Six Flags. Él se divierte. Él monta caballo. Este, está... Tiene su caballo. Este, monta caballo, nada. Este, hace ejercicio. Estudia. Lee. Mucho. Entonces, este... Yo lo vigilo. De que no se vaya por mal camino, sobre todo por la experiencia de vida que tuve. Creo que él ha comprendido exactamente cuáles son las consecuencias de las drogas y del alcohol. Y él, este... Pues tiene perfectamente conciencia de eso. Entonces, yo creo que... Ojalá Dios quiera que su vida no se vaya por un mal camino. Porque el ejemplo que le estamos dando su madre y yo es un ejemplo de moral, de rectitud, y este... De disciplina. De disciplina y de respeto. Sobre todo de respeto. Respeto a él. Respeto a su trabajo. Y respeto a todo mundo. Como ustedes, a los periodistas, a sus compañeros. Él tiene una norma de respeto. Que yo le he inculcado. ¿Verdad? Y sobre todo, una norma de sencillez. Porque esto es una carrera, como cualquiera. Este... Le hemos hecho saber que... No porque le den una oportunidad, se suba a un ladrillo y se vaya a sentir nada. Si tú lo ves, lo entrevistas, te vas a dar cuenta de su gentileza, pero te vas a dar cuenta de su sencillez y de su bonomía. Porque eso le... Es una inyección de moral que le hemos inyectado desde muy chico. Cuando él quiso entrar al CEA, nosotros hicimos cola afuera de Televisa. Él hizo su examen. Si te reprueban, pues le entras al otro año. Afortunadamente lo admitieron. Y desde que salió del CEA, no ha dejado de trabajar. No ha dejado de trabajar. Lo llaman infinidad de cosas. Pero ahora su compromiso, ahorita lo tiene con Ortiz de Pinedo. Pero además es modelo de algunas empresas. Y tiene 240... Este... Club de admiradoras. Que le escriben cosas terribles y fabulosas. O sea, picantes. Porque, como decía mi mamá, de una espina nace una flor. Y pues me salió agalanado. Entonces espero que así se conserve. Que respete a sus compañeros. Que no tenga envidia por nada. Y ojalá todo lo que yo digo, que no es la perfección, porque él también, como todo ser humano, tiene sus defectos. Este... Pero yo espero que siga un buen camino en su vida. Para que no sufra como sufrí yo. Oiga, don Carlos, me gustaría preguntarle, hablando de los hijos, ¿qué hay de cierto con respecto a que usted aceptó a un hijo que se llama Alex Ruiz? ¿Nos puede contar esa historia? ¿Cómo fue que llegó a este momento? No, pues Alex Ruiz es mi hijo. Alex Ruiz es mi hijo. Yo conocí a su mamá en Paz Descanse, en Guerrero, hace muchos años. Y Alex Ruiz es mi hijo. Ahorita vamos a... Le escribí un programa que él va a hacer en Guatemala. Es mi hijo en otra situación. A él le va muy bien en Estados Unidos. Organiza el festival más grande latinoamericano. Y él tiene muchos negocios. Pero apenas se enteró, ¿no? Don Carlos, fue reciente que se enteró que era su hijo, ¿no? Pues no, no tan reciente. ¿Es el tema que se hizo público? Apenas se hizo público. Sí, pero es mi hijo y su mamá desgraciadamente falleció. Entonces, este... Pero él tiene otra situación. Ya está trabajando mucho con su grupo, cantando en Estados Unidos. Y ahí le va muy bien. Muy, muy, muy bien. Él no necesita de la ayuda. De la niña de Tijuana, ahora que ya se está componiendo la cosa, vamos a ir a Tijuana a hacernos la prueba de ADN y no darle la espalda a nadie porque los niños no tienen la culpa de nada. Así como le inculco una cosa a mi hijo, no puedo contradecirme por otro lado. Con las acciones. ¿Y cuándo está la prueba de ADN? No, pues yo creo que ahora que se componga todo ya, que estemos en verde... Ah, caray, mi este... Lo dejé en mi carro. Oye, ¿cómo se enteró que Alex, pues obviamente era sangre de su sangre después de mucho tiempo, don Carlos? Bueno, pues con la vida. La vida te lleva a reconocer. Él me habló para participar en un festival. Su mamá le dijo que yo era su papá. Me habló para el festival. Yo no sabía, él me contrató. Después fui a varios festivales. Después me quitaron la visa. Y ahora ya me la van a regresar, si Dios quiere, se vence en diciembre. No, el 10 de diciembre se vence. Y entonces pues ya llegamos a un acuerdo. Él ya es un hombre. Él es un hombre de negocios. Quiere ser cantante, quiere entrar al espectáculo. Pero yo le digo, tienes que ser por tus propios méritos. Como Tadeo. Yo a Tadeo, lo único que le he ayudado es en hacer cola para el CEA. Absolutamente he hablado para Tadeo. Afortunadamente, desde que salió del CEA no lo han dejado de hablar. Es una maravilla, ¿no? Oiga, don Carlos. ¿Ya salió usted muy coquetón, don Carlos? ¿Mandé? Salió muy coqueto. Salió muy coqueto y muy guapo. No, usted es él. Ah, no, yo. Yo no, no, no. Yo soy feo. Oiga, don Carlos, y en estas pláticas que pudo tener con Alex, ¿en algún momento él expresó su sentir, el pasado del tiempo, cómo fue que se enteraron, ¿alguien reclamó? Alex es un hombre y él sabe mi carrera, mi vida. Y el encuentro que tuvimos fue después de que yo trabajé con él. Yo no sabía y él me dijo y nos aceptamos, nos aceptamos, pero él es un hombre que viaja mucho, viaja mucho, tiene muchos negocios, tiene muchas, tiene muchas, pues muchas cosas. Entonces mi hijo, yo lo acepto como mi hijo y pues este, adelante. ¿Se creó cuántos? Como treinta y tantos años después, ¿no? Sí, no, no tantos. No, no, no. Yo estaba en Miami con Alicia Machado cuando lo conocí, haciendo Estamos Unidos. ¿Pero de qué era usted su padre? ¿Cuántos años tenía Alex? No me acuerdo, pero ya era grande. Ya era grande. Ya era grande, ya era grande, treinta. ¿Y Tadeo, su esposa, cómo lo tomó? Muy bien, son muy amigos. Mi mujer lo adora, mi mujer lo adora, Alex. ¿Hubo reclamos? No, 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 mi mujer es su amigocha. No, 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 él viene aquí a la casa, se queda a dormir, no se va a un hotel, él se queda con nosotros y todo. Ok, don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Pues este, la súplica de que si son tan amables de todo corazón y de la manera más sencilla, dicen que en la manera de pedir está el dar, yo les suplicaría que estuvieran con nosotros, con mi hijo Tadeo, que pues yo pienso que está empezando, hay que ser comprensivos, tolerantes y ayudarlos. Y que se echen un taquito y allá los esperamos con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y buen día. Gracias. Que tenga una excelente día.